Más que evitar la llegada, por eso sería la reunión en el que estuviésemos Canaco, comerciantes del centro, el responsable o el representante de los vendedores peregrinos, para que juntos veamos los pros, los contras, ver las posibilidades, ver la reglamentación, ver los artículos de la ley de comercio en la vía pública, ver incluso dentro de las garantías constitucionales el libre comercio, que en un momento dado, cuando es una actividad lícita, pues no hay por qué tener este arresto. Más que ser sancionadores, vamos a tener la colaboración de la escuela de policía, los cadetes, para que en un momento dado quien esté indispuesto para manejar pueda llevarse a su casa a través de algunos de los cadetes de policía. Vamos a tener con la dirección de salud municipal, también ya los alcoholímetros, para que de alguna forma, un poco más operativo y más profesionalmente, estemos detectando a aquellas personas que tengan grados arriba de lo que permite el reglamento. Y también, con toda la amabilidad, si no está en condiciones, transportarlo a su casa, en coordinación con seguridad pública. Estamos haciendo un trabajo de coordinación, seguridad pública, de dirección de salud municipal, secretaría del ayuntamiento, jueces calificadores, para que esta Navidad tengamos los menos accidentes posibles, y que todos disfrutemos sanamente, sin sobrepasarnos en los efectos. Y como comentábamos, trabajando en coordinación con las dependencias del ayuntamiento, seguridad pública también, seguramente va a estar muy pendiente, para que donde se comercialice producto de este tipo, inflamable, explosivos, pues sean de los autorizados, y no sean de aquellos que puedan causar daños a algún niño, sobre todo, y a los adultos también, ya lo dijo seguridad pública, también en Año Nuevo, pues el de evitar detonar armas de fuego y explosivos, o fuegos artificiales no permitidos.